Luna, ¿cómo estás, Jessica? Buenas noches. Muy bien, Mario. Muy contenta de poderlos acompañar en esta noche fría, donde actualmente solamente nos acompañan 6 centígrados. Esto al sur de la ciudad, con cielo completamente nublado, la llovina está vigente. Así es de que usted maneje con muchísima precaución, ya que el pavimento se encuentra resbaladizo. Además de que también la neblina se ha estado registrando a lo largo de este sábado. Estas condiciones, sin duda alguna, también nos estarían acompañando al finalizar esta jornada con 5 grados. Este ambiente frío persiste, e incluso para mañana, domingo, es la temperatura con la que vamos a arrancar. Pero después esa capa de nuboleciendo, para dejar un cielo medio nublado, ya no esperamos lluvia. Incluso la tendencia es que vaya aumentando la temperatura hasta alcanzar los 18, generando un ambiente fresco. Y por la noche, 14 centígrados. Pero la información a detalle, aproximadamente en 30 minutos.